Música Hasta el momento se han presentado 16 denuncias penales en contra de normalistas de Michoacán por despojo y retención de autobuses de pasajeros y camiones distribuidores de carga que mantenían en la escuela de Tiripetío. Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación, Fernando Cano. Tengo entendido que hasta este momento tenemos 16 denuncias. Los jóvenes tienen estacionados ahí al interior y frente a su escuela 8 autobuses y aproximadamente 6 transportes de distintos giros. Autoridades de la Procuraduría Estatal integran ya las averiguaciones previas que corresponden al proceso judicial, señaló Fernando Cano Ochoa. Ya hay denuncias al respecto, se están integrando las averiguaciones y se está siguiendo el procedimiento judicial correspondiente. El subsecretario de Gobernación dijo que el día de ayer no hubo actos de represión en contra de los normalistas al momento de liberar los accesos a la ciudad y exhibió prácticas sistemáticas de los estudiantes para autovictimizarse. Los muchachos son expertos en el manejo de este tipo de situaciones y ellos mismos arman un escenario que obviamente les permita justificar sus acciones. Tengo entendido que los mismos muchachos empezaron a quitar los zapatos, a descalzarse para mostrarse como víctimas de hechos de la policía. Fernando Cano señaló que se privilegiará el diálogo hasta las últimas instancias con los estudiantes de las ocho normales de Michoacán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.